País, al que representa este mapa. Italia. Correcto, Sumoy. Es un personaje muy vil. El señor Burns. Correcto, Hernán. Este reconocido actor y galán. Ryan. Sumadísimo con los actores. Ryan. Este... Ay, se parece a mí, yo sé, pero... Vamos, Hernán, yo confío en usted. Ryan Gonsny, no sé. Ni idea. Sí lo he visto, pero no sé. Estaba por ahí. Iba cerca, se la sabía su amor. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Voy a estudiar. ¡Más fuerte! Ya, pues... No, a mí no me hable así. Buena! 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 Gracias.